El humo, el viento Y que chiva todos esos gas Y con el que sigan ganando la catedral para ganarse ese punto No lo vuelven, no le tiran las gas ¿El agua? ¿El agua? ¿Dónde está el central? Confírmeme, ¿tenemos o no tenemos tanqueta de agua hermano? En la estación sur no hay nada hermano, yo estoy pidiendo una taqueta de gas desde hace rato ¿Dónde está la taqueta de gas? ¿De agua?